ah 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 ya me tiene una pelanpa a ver ah 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 No. Saludos a todos. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la belle cosa ni me parece inda prendido a foto no program e e e ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Muy bien Muy bien ¿Dónde están? ¿Dónde está el señor? Sí ¿Pieces? ¡Pieces! ¿Pieces? No entiendo. ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pueno, en este libro si quieres que me parezca? ¿Bien? ¿Bien con el Fujinet? Si, ah, es muy bien. ¿Ahí pero esto? ¿Pueno eso voy a un bien? ¡Vale a ver! ¿Cóte bien? ¡Cóte bien! ¡Cóte bien! ¡Cóte bien! ¡Cóte bien! Ya ahí están en la calle, ¿no? Aquí no tengo problemas. ¿Pueno eso es un poco más bien? Aquí no tengo voces para ver, mas vamos a ver como una gente que no te va atuar el fiat. ¿Ustedes quieres que se veste por otro lugar? ¿Ustedes quieres ver el otro lugar? ¿Tú puedes hacer reservas? ¿Tú puedes reservas? ¡Sues reservas! No, ok, pero... Yo no tengo un jugo natural, que sea que 20 años, una visita a su bello Johnny. ¿Ustedes visiten a su bello? ¿Estás viendo el estrojo del día? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, gente! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Para hacer qué? ¡Estoy aquí en nuestra festa de mi hermano. Estamos disfrutando aquí. Está una delicia. ¡Nos vamos comer todo, ¿eh? ¡Só todo! ¡No llegamos todavía! ¡Chao! 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 ¿Qué es lo que se llama? Mi señor, mi señor. Mi señor Van Almay en aide. ¿Pero entiendes? ¿Sabes lo que? ¿Pero? Ya estamos casi 10 chas. ¿Pero entiendes? ¿Pero entiendes? ¿Pero entiendes? Mi querido amigo. ¿Pero entiendes? ¡Vuil no! ¡Kaos salyo osi! ¿Va? ¿Pero entiendes? ¿Pero entiendes? Ok. ¿Nou? ¿Pero entiendes? ¿En livelihood? Y capa comasí, que tarej de chute la, de mes si Dios veut. Men a tes yo, anti jan fatigé, tout semen nan, Wane nou te gen program yer, nou te jwe, Moun ki poko e, e, activite program que nou te jwe yer la. Venise, mon amou, dat, map tan nou ba la evela la, Kom mon ye koko. M la evela depuis nepot, depuis a fayen m la evelu. Map tan nou, m ba tan do, m ba tan de sakafet, Ou ba tan nou sakafet, Ou vokondi m sou marie a, En Venise, Venise, Valcour, Ou vokondi m sou marie a, sakafet an, yan, yan, yan. Moun sakafet kouman. Ok. An, ou tap dodo, mbe mwem la, mwem, e, le map fe la, On fet map ven la, kom ni bonen. Lel bonen, gen deba ou baka a fayen. Lel bonen, ou baka koupe kouran, Ou baka sova a kre masan, en, ou van. Mwem, mwem, mwem. Gen bon gato, mwem, mwem. Gen bon gato tout baye, mwem sa, mwem. Bon, e, poukou nyan, poukou nyan m la kare mwen la, Mkashias, la kare mwen, e, Jobson. Mwen, imajon la, nou te gen pou nou pran rou la, Deme si yo, nou te gen pou nan le pol toal e gre, Mekan, pil moun ki fatike, paske, Yo travay lwen, yo fe, semen de, yo. Apre sa, pou yo vini, yo, kompon. Mwen, poutet program yya la, Yo vini, yo tounen, Kouna, samdi, yye, Mwen, poutet, di, yo, mwen, e, yo vini la. Awe, di, la, pou demen, Gen doa, pa, possible. Paske, nou fò vide, a, vide, a, Le, maturite. Nou pa lwen ki sak maturite, a. Touk moun bay versyon pa yo. Mwen, e, se, moun, dis, moun, Kouan, moun, to, ki sak maturite. Kote, Nap, salye, Janou, Nap, salye, Mark. Nap, salye, Lobo, Dja, Soutraksa. Mersi, Veniz, Valkou, Poutet, Kyo, Nap, salye, Toute, Super, Branche, Touk moun ki toujou, Like, yo, Sou page, Emmanuel, Vili, sa, Awe, nouvo, Paj, ke nou kre, Ki, se, Smog, Nombe, On. Mersi, Mersi, Like, yo, Kyo, Sa, fe, Di, gran, Pleizir, Veniz. E, Karo, Mètre, I, O, Mètre, Karo, Karo, Zami, Pa, nou, Bye, ke, De, fò, L, Rete, Li, Bam, Vag, Voyen, Jete, Mètre, Konekte, Kambèm, Mwobran, Mersi, Moun ki, E, Pataje, Live, La, Christian, Moun, De, Zir, Mersi, Touk moun, Ki, Pataje, Live, La, Na, Moun, Ki, Pali, A, La, Se, Trez, Importan, Mèm, Ki, Poko, Fesa, Nou, Madou, Pataje, Pataje, Live, La, Mwobran, Nou, Staf, Montaje, Nou, Salye, Mbalay, Sa, Mwbran, Sibè, Bwanchi, Yo, Venisa, Jobson, Karo, Touk moun, Sa, Yo, Ampil, Love, Nadè, Jesdras, Rato, Rato, Mackensen, Nek, Bresil, Vise, Ampil, Kero, 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 Bwanchi, 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 Vem cá, Meu amor, Tudo bem, Eu te esperava tanto, Um, 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 Como tá? Cadê a filha de Thais? Ou eu não venho pra você trabalhar, Ah, Trabalha, Sempre, Eu tô ao vivo, Olá, Amigos, Tudo, Tô, 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 Tá bom, Como tá? Ok, Sim, Tem que passar um, Tch, Tch, É, Tá bom, Tch, 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 La Lugia tiene que ver en aquí. Pero la Lugia tiene que ver en la calle... Il da igualmente flujo. Ahí está, ya está claro, está claro que la Lugia tiene que ver en la calle. No es maldita que yo se ve la gente. De lo cual se ve muy bien porque no se ve la gente. Se ve una genteilsa que no se ve el Brasil en alto. Ya estoy el dejecuta con un poco de respeto, que me se ve. no se va posible ser clero se vómeta a fiar o bien o no todo mundo salón que a fe fe tú invitas más su con el clima balba y va invitar bata fiatem babac lirén me lo de vidro a 3